¿Qué es la historia de Papel Prensa? Suerte que cuando fui Ministro de Defensa aparecieron 280 actas que reflejaban 280 reuniones de la Junta Militar en el periodo, obviamente, de la dictadura militar. En el acta número 14 eran actas, las actas en general no tienen desarrollo de los temas, se puede ver, lo había dejado en una página web del Ministerio de Defensa, supongo que seguirá estando, la UNESCO la inscribió en un programa que se llama Historias del Mundo a las 280 actas. Las actas son en general una serie de listados de temas, digamos, que analizaban los tres comandantes en jefe. Se reunían los tres comandantes en jefe, iban variando en las distintas sedes de las fuerzas y trataban distintos temas. 280 actas significan 70, más o menos 40, 7 años de dictadura, 40 reuniones por año de esta Junta Militar. En las primeras 25, 30, fundamentalmente, del año 76, 77, aparecen varias oportunidades en la cuestión de papel prensa. Firmadas por Videla, Macera y Agosti, analizando la cuestión de papel prensa. En alguna de ellas aparece situación de la venta de papel prensa y después el punto, supongamos, 5.1, 5.2, análisis de la situación de los detenidos, empezando por la viuda de Greiber entre los detenidos. O sea que estaba claramente relacionado. El acta número 14 de las reuniones de la Junta Militar tiene en su anexo la venta de las acciones de papel prensa. Tiene no solamente el anexo, el acta de la venta de las acciones, sino que tiene la adenda. Porque la venta de las acciones de papel prensa en ese momento del Estado Nacional, papel prensa era una empresa del Estado Nacional, se la entregaron a los 3 principales diarios de ese momento, a los 3 diarios, Nación, Clarín y el diario de la razón. Tenían arriba del 50%, pero tenían la obligación de venderle el resto de las acciones a los diarios del interior del país. ¿Qué hicieron los dueños de los 3 diarios? Le dijeron al Estado que se quede el Estado, es decir, que se quede la dictadura con ese 48, 49% de las acciones de papel prensa. ¿Por qué? El argumento era que en realidad era muy difícil de manejar una empresa con tantos dueños. ¿Usted sabe lo que pasó en ese momento, presidente? El presidente de ADEPA era el titular del diario La Capital de Rosario, uno de los tantos lagos. En el diario La Capital de Rosario, en esa época, se pueden leer los editoriales críticos a la venta por parte del Estado a papel prensa. Generó tanta discusión, porque el litoral La Capital de Rosario, La Voz del Interior, los diarios más importantes del interior de la Argentina, generó tanto debate que Clarín renuncia a ADEPA. ¿Y sabe cuándo vuelve Clarín a ADEPA? Cuando empieza a hacer lobby, presión, para modificar el artículo que le impedía a los dueños de los diarios ser dueños de canales de televisión en la época del gobierno del presidente Alfonso. Fíjese de dónde viene la historia. En las actas de la dictadura, que la pueden ver cualquiera, claramente queda demostrado allí, señor presidente, que la cuestión de papel prensa no fue una venta entre privados. Estaba la dictadura metida ahí. Y no estaba el presidente de la nación, no estaba el ministro de Economía, no estaba el secretario de Comercio Interior, estaban los comandantes en jefe de la fuerza. Que usted sabe que los funcionarios de la dictadura juraban por la Constitución Nacional y por el estatuto del proceso de reorganización nacional, porque modificaron y le dieron más poder a la Junta Militar que al presidente de la nación. Es decir que ese era el máximo lugar de análisis institucional, el máximo lugar de poder institucional que tenía la dictadura militar. La verdad, señor presidente, que allí empieza la historia de papel prensa. También allí se podría verificar algunos aspectos de la mirada crítica del diario de la prensa, que era el otro diario importante en ese momento, que quedó afuera de la negociación de papel prensa. Sin duda que era un proyecto del ejército. En las actas de la dictadura, las otras fuerzas no aparecen tan comprometidas, pero era un proyecto del ejército, de Videla, de Viola, de Martínez de Hoz, armando lo que era papel prensa. Papel prensa siguió funcionando durante todos los años de la democracia. ¿Cómo funcionaba papel prensa? Lo dijeron los diputados. Papel prensa funcionaba como una empresa monopólica, como una empresa que impedía que crezcan los diarios alternativos. Uno, memorables, las editoriales de Julio Ramos, ¿no? ¿Qué dirá Carlos Pañi, que en ese momento era el periodista estrella del diario de Ramos Ámbito Financiero? Atacó claramente también al intento de perfil diario. Perfil empezó como semanario, después intentó ser perfil diario y terminó cayéndose como perfil diario y después volvió como semanario. Todas las alternativas. Creo que recién preguntaba que el último intento fue el del diario Crítica, Crítica era el diario de la Nata, ¿no? Que la Nata mismo, desde ese editorial, criticaba lo que pasaba con papel prensa en la Argentina. Utilizaba un mecanismo que es el que va a volver a utilizar. ¿Por qué precio único? Precio único es para que no se autovendan a precio barato. Esto es lo que va a hacer papel prensa. Papel prensa, que es una sociedad de clarín nación, y el Estado, como bien han dicho los diputados, lo que va a hacer de vuelta es venderse a precio más barato a ellos, cargándole la pérdida al Estado argentino, a la parte del Estado argentino, y al resto ni siquiera le va a vender a precio más caro. Le va a decir que no va a tener volumen. Le va a decir que no va a tener volumen. Entonces, esto como funcionaba papel prensa en la Argentina, fue lo que intentamos hacer nosotros que funcione de manera distinta cuando sancionamos la ley que declaró primero de interés público la fabricación, producción y venta de pasta de celulosa para diario, y en segundo lugar, dio el marco regulatorio. El marco regulatorio tendía fundamentalmente a esto. Yo quiero decir, porque algunos dicen de dónde estábamos y demás, los diputados deben recordar que en ese momento había al menos uno proyecto de nuestro bloque que planteaba la expropiación de papel prensa. Fue la Presidenta de la Nación la que envió la declaración de interés público y la del marco regulatorio. Y no avanzamos con la expropiación. Así que nunca quisimos quedarnos con la empresa. Eso que se dijo recién es sencillamente mentira, es falaz. Ni siquiera tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Porque la ley de servicios de comunicación audiovisual no contemplaba los medios escritos. Entonces no nos metimos nunca en los medios escritos con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es más, la ley de servicios de comunicación audiovisual, al contrario de lo que existió en otros países, de lo que existió en otros países, tampoco la nuestra se instrumentía en los contenidos. Todo el mundo podía decir lo que quisiese en la Argentina. Entonces, específicamente sobre este proyecto, que la verdad que es, quiero ser respetuoso. Lo único que presentaron en el proyecto es derogacé, 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 derogacé. Es este papelito el proyecto. Derogacé, mejor dicho, ni siquiera se tomaron de solo artículo por artículo. Artículo 1, derogacé los siguientes artículos. Este es el proyecto que estamos discutiendo. Entonces, trato de ser lo más respetuoso posible. Lo que hace es inutilizar la declaración de interés público. Porque la verdad es que lo que hace es desvirtuar el marco regulatorio. Deja de vuelta un servicio absolutamente desregulado que va a volver a funcionar, como dije recién. En ningún momento dice que va a ser utilizado para la fabricación de otro tipo de papel. Pueden poner una imprenta. Pueden poner otra. No está prohibido que exista otra celulosa que fabrique papel para otro tipo de cosas. Pero esto es papel prensa. Es papel prensa. No es papel para embalar cualquier otra cosa. Es papel prensa S.A. Tiene un objetivo. Fabricar pasta de celulosa para papel de diario. Y es la única empresa que hace esto en la Argentina. Fundamentalmente. Entonces tiene una posición dominante. Después, si cada uno lo quiere mirar a la historia con un ojo tapado, mírela a la historia con un ojo tapado. Pero no nos vengan a acusar de guerrillero, viejo. Es una vergüenza que nos acusen de guerrillero. Además, en el 2007 la diputada preopinante fue diputada por nuestro bloque, ¿no? Fuiste por nuestra lista. En el 2007, sí. En el 2007. Cuando Néstor Kirchner firmó la unión de multicanal y cablevisión, vos estabas de diputada en nuestro bloque. O sea que lo tomo como autocrítica eso. Estabas de diputada en nuestro bloque. Te fuiste después de la 125. No importa, pero sigo. Sigo adelante. Entonces la realidad, señor Presidente, es que si uno tiene una mirada de que las posiciones dominantes no debían existir ni en papel prensa, ni en el resto de las actividades económicas, ni obviamente tampoco en la comunicación audiovisual, bueno, la verdad que lo menos que puede hacer es oponerse a este proyecto. Si nosotros propusimos este proyecto, si fue un proyecto que envió en ese momento nuestra Presidenta, quiero recordar que en el año 2011 nosotros habíamos ganado con el 54% de los votos las elecciones. en el momento que aprobamos esto, en el momento en donde Cristina dijo no a la expropiación, no a ese proyecto, pusimos un marco regulatorio, pusimos un marco regulatorio, no nos metimos en la empresa, hicimos, claro, el Estado tiene acciones, que participe, queremos ver los balances, que nos muestren, todo lo que uno tiene que hacer cuando el Estado, cuando es representante del Estado y tiene un marco claramente de responsabilidad. ¿Qué se podía prever que nosotros teníamos que estar en desacuerdo con lo que votamos hace 4 años atrás? No, la verdad que estamos absolutamente de acuerdo con lo que votamos hace 4 años atrás y estamos absolutamente en desacuerdo con lo que se va a hacer ahora. La ley es para favorecer a Clarín y Nación, no se enojen, es así, no es para favorecer al Estado, es para perjudicar al Estado, porque Clarín y Nación se van a autovender barato y le van a perjudicar al Estado y a los otros no es que le van a vender caro, le van a decir que no hay producción y lo van a obligar a importar y por más que tenga el alancel cero, ¿qué vamos a tener? ¿El tipo de cambio cero también? ¿Quién puede garantizar el tipo de cambio en la Argentina? Entonces esto es realmente lo que estamos votando hoy, estamos votando una ley para favorecer a los socios privados de Clarín, de papel prensa, que son el diario Clarín y el diario La Nación, que no van a tener más marco regulatorio, que como tienen mayoría accionaria y el Estado tiene minoría, van a poder imponer sus condiciones y van a volver a funcionar como volvían funcionando. Es la historia de una gran estafa, papel prensa en la Argentina. Nosotros podemos haber tenido errores, cómo nos posicionamos y demás, pero la verdad es que en momentos en donde teníamos un nivel de adhesión enorme, fuimos absolutamente respetuosos, absolutamente respetuosos. Entonces es indigno que nos digan que nos queríamos quedar con papel prensa, porque en ese momento hubiésemos podido y no lo hicimos. Porque hay que saber administrar el poder cuando uno tiene poder. Porque es muy fácil limitarse el poder cuando no lo tenés. Es muy fácil te limitás el poder cuando no lo tenés. Cuando tenés el poder, cuando te eligen con el 54% de los votos, cuando tenés mayorías claras en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, entonces ahí es donde es difícil administrar el poder, ya sabiendo de la inquina absoluta que tenía para con nosotros el Grupo Clarín. Después voy a hablar de Clarín. La verdad que hoy ya es una de las principales empresas privadas argentinas, que maneja gran parte del mercado de las telecomunicaciones, que logró que el sistema de cable ya salga de lo que es el área del sistema audiovisual, sino que está directamente dentro del mercado de telecomunicaciones. Pero siempre se ha posicionado en ese lugar. Un gran diputado, no fue presidente de nuestro bloque, ni miembro de nuestro bloque, fue el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical durante los años de Raúl Alfonsín, César Jarolásky, había acuñado una frase que decía el Clarín se defiende con la libertad de prensa y te ataca como partido político. Esto es Clarín. Lo que les quiero decir, además, es que Clarín no tiene amigos. Que Clarín no se va a acordar de ninguno de ustedes. En el momento, el Clarín no tiene amigos, no se va a acordar de ninguno de ustedes del favor que le están haciendo ahora. Porque defiende exclusivamente sus intereses. Y esta es una ley que tiene nombre y apellido. Es la ley que está hecha para favorecer a Clarín y a la Nación. Y nosotros venimos a ratificar la posición que hemos sostenido desde el año 2008. Creemos que las posiciones dominantes dentro del sistema de medios de comunicación son negativas, distorsionan la comunicación. Por eso tuvimos una ley de servicios de comunicación audiovisual. Que no por nada, este gobierno, lo primero que hizo fue desarmar claramente los artículos monopólicos, los artículos que eran el corazón de la ley, que eran los artículos antimonopólicos. Yo miré. En ese momento, el presidente del bloque opositor era el diputado Oscar Aguato, actual ministro de Defensa. Una vez fuimos al programa de Morales Solá, previo a la modificación de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Estábamos debatiendo. En un momento me dice, si sacás el artículo, que yo no me acuerdo tal, que era el artículo que le ponía límites al monopolio, nosotros la votamos con las dos manos. No es así. El desafío era tratar de que construyamos un sistema de medios de comunicación que no sea monopólico, que no favorezca la posición dominante. La ley de servicios de comunicación audiovisual, al contrario de lo que hicieron y hicieron hacer creer, no preveía ni que Clarín, ni que TN, ni que Canal 13. Es más, le daba el 33%. Ni siquiera imaginaba que desaparezcan las grandes empresas. No. Lo que decía era que no podían tener una posición dominante, pero podía consistir la gran empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa. Esto fue claramente lo que hicimos, señor presidente. Volvemos a ratificar esto. Nosotros creemos que una sociedad es más democrática cuando la pluralidad de voces se puede hacer de manera efectiva. Que una sociedad es más democrática cuando las posiciones dominantes no existen. y lo que están haciendo acá directamente, y además, quiero decirlo con respeto, son conscientes. Es así. No nos mientan a nosotros. No nos tomen por tontos. Saben que están votando una ley que favorece a Clarín y Nación. Y saben que nosotros vamos a votar en contra y que seremos merecedores del destrato permanente que tienen Clarín y Nación para que en conjunto con nosotros. Pero no nos vengan a decir que lo hacen por los trabajadores. La verdad que eso no es así. No lo hacen por los trabajadores. Los hacen porque creen que recibirán que recibirán que recibirán algún tipo algún tipo de recompensa por este tipo por este tipo de cuestiones. Ya termino, señor presidente. Volvemos a venimos acá a ratificar la posición que hemos sostenido desde hace varios tiempos. somos conscientes de las decisiones políticas que tomamos. Somos conscientes a los que nos volvemos a exponer en este caso pero somos así. Como alguna vez alguien dijo, incorregibles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.